Estamos grabando. Pues ya está. Ya estaría. A ver, segundo laberinto y mina. ¿Por qué empiezo? Yo empezaría... Uy, cariño estoy, ¿no? Carga, carga armadura. Están jugando y grabando por mi cuenta. Armadura, cárgate. No sé por qué sigo sin pantalones, pero vale. ¿Qué botas llevo? ¿Estas? No. Bueno, un poco mejor. A ver, con tanto brillo no veo. Bueno, yo voy sin pantalones, pero me vale. He grabado el acto 6 y el acto 7. He muerto en el acto 7 por gilipollas. Vale. Menos mal que no era hardcore. Pero me quedo pensando, digo, este personaje está yendo bien. Podría jugarlo en hardcore. Podría intentarlo. Y justo en el 59 muero, digo, ya. Sí, se puede jugar pero sin hacer el idiota. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Laberinto o mina. Voy a hacer un poquito de mina. Vamos a ir combinando. Vamos a mirar varias cosas. Hoy no vamos a hacer el acto 8. Lo dejo. Voy a hacer un poco de juego de asalto. Vamos a mirar los primeros que vas a hacer. ¡Suscríbete a los primeros los que vayas. Disponete un pan de arcos únicos. ¡Eso es verdadero un sobreviviente! ¡Eso es verdadero un sobreviviente! No se despegue a ellos. ¡Eres realmente un sobreviviente! Sigue habiendo bichón aquí, pero bueno. Sigue habiendo bichón aquí, pero bueno. Voy a dejar esto en los del... ...estach. No sé, vamos a pillar una armadura, a ver qué tal. No sé, vamos a pillar una armadura, a ver qué tal. ¡Puede a los primeros que estés valiente, exilio! Que no creo que me vaya a salir un belly of the best. The beast. No hay estómago de la bestia ni de coña, pero bueno. No hay estómago de la bestia ni de coña. El ritual es completo. ¡Esto es lo que hará! ¡No hay estómago de la bestia ni de coña! el exilio! El exilio! El exilio! ¡Te seguramente eres un subvenido! Los primeros están viendo a Survivor. ¡No les desprende! El final es completo. Y de los arcos, como tengo dos de estos, vamos a ver cuál me vale mejor. ¿Cuál es más mejor? ¿Cuál es más mejor? Vamos a ir un momento a la mina, a hacer las primeras misiones de Nico. Y ahora iré al laberinto. ¡Adiós! La oscuridad dentro de esos... ...Beenwork... ...sabotó en Oriath. Se ve como un disparo. ¡Talá! Luego se va complicando. Mejor hacer las misiones de Nico. No tengo bengalas, no tengo dinamitas. A ver, maldito... ...yo ya he llegado al sitio. Es tú maldito vagón el que no ha llegado. Está mirando las luces de pasivas porque ya me cuadraban. Me he dado cuenta que hay un par de ellas de maná que no he pillado. No sé si las pillaré al fin al cabo o las dejaré quitadas. No lo sé, en principio ahora mismo no me interesa. Hazla con Nico. No me interesa hablar con Nico. Así, venga. Vamos con él. ¡Gracias! 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 ¡Sobre todo! ¡Sobre todo a la capacidad... Un poco... Bueno, primero a la resistencia, radio de luz y demás, ¿vale? Y a parte de aquí esto es nivel 54, sí. Aquí esto me va a dar, me va a dar, me va a dar, voy a ver como se llama, me va a dar bastante experiencia, a ver si subimos un nivel, vamos a subir un nivel aquí dentro y cuando suba el nivel me ponga el alma a cero, me voy al laberinto, ahora se va la luz, no pasa nada, vamos a aguantar. Otra cosa no, pero aguante tiene este tío como un maldito, o debería tener aguante más que suficiente. Y aparte como tengo minions, pues mejor. No me interesan esas botas. Por cierto, mi golem, ahí. Vale, vamos para acá. 65%. Epa, para otro lado. Esto, bichos. Ahí. Esto no es divertido. Esto es uno de estos frascos que aumentan el daño, tengo este que aumenta el crítico, la posibilidad de crítico un poco. Pero no es... No es la panacea, ¿vale? Qué pasa aquí, nunca me había pasado esto, que están aquí atascados, qué pasa. Tengo muy poca ruido de luz, muy poca resistencia a la oscuridad. No tengo licencia de daño aquí, pero bueno, estoy subiendo de nivel. ¡Dios, esto me está costando demasiado! Necesito solo un arco en condiciones, ahora mismo con este arco no hacemos bienes. Puedo aguantar mucho, de hecho con cualquier otro personaje todo esto me habría matado. Resistencia a la oscuridad menos 38%. . ¿Dios? Excelente. Puedo Engineering. Más armadura, más resistencias mágicas, más resistencias elementales. Voy a pillar esto, porque ahora mismo lo que necesito es sulfito como un cabrón. Pero la mano es llena, si. He puesto el... no, no he puesto el Archeron. Me falta... ¿Cuánto? ¿10%...? ¿14%? Venga, pará. Vale, vale. No, por favor. No, no. No, por favor. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Necesitaría...de hecho, estoy pensando en hacer compras. Creo que... ...es un buen momento para comprar un... ...un Arpa de la Muerte. O coger mi arco De Silver Branch Y convertirlo en un Silver Vamos a mirarlo ahora Cuanto suba Estoy subiendo ciclones No por usarlos Sino por venderlos Me falta daño, me faltan mis pociones para quitar los sangrados, me faltan pociones de daño Me falta de todo Por cierto tengo que ver que pociones usaba con el Slayer, porque el Slayer era un Slayer 100% de daño físico, voy a ver que usaba de pociones y demás Porque normalmente se suele utilizar la Chili, pero es que la Chili me va a convertir en daño físico en daño de caos Pero yo no puedo hacer daño de caos Tendré que poner otro tipo de pociones creo yo, para aumentar el daño Vale, eh, subido... No, pero... Si Y la Gomuja Tío, en serio Subo ya de nivel, joder ¿Qué te falta? 20.000 puntos de experiencia Venga, eso no es nada No me están dando nada de experiencia ¿Podemos subir algo? No, quiero subir esto Quiero subir esto Vamos a buscar el sulfito en algún lugar Bajando y para acá O cogiendo este y luego para acá Vamos a coger este Entonces Subo a nivel y ya está Subito a nivel Lo que pasa es que también me he ido un poquito a los bores Porque me he ido abajo del todo Sin coger sulfito y sin mejorar nada Así que bajó a una profundidad Que está a mi nivel Pero Con la resistencia a la oscuridad En negativo Ahí podría haber puesto El punto de alma a cero Pero bueno Vamos a subir esto OK ¡Suscríbete! No hay aquí cofres ni no hay nada. No me lo creo. Ah, con un esquí. Al menos un cofre debería haber. Aunque no haya más que mierda, pero bueno. Hay un cofre. ¡Suscríbete! 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 ...de resistencia física adicional. 40% de... ...físical. 51. Bueno, este ya lo pillaré luego. Voy a mirar una cosa. A ver, este arco... Bueno, ahora le damos al... ¿Este arco cuánto DPS tiene? Hay una página, si buscáis PoE DPS... ...aparece PoE Weapon DPS Calculator. Vale, hacemos eso, levantamos, copiar y pegar. Esta tiene un total DPS de 190. Si vamos a PoE Trade... ...un... ...dee... ...arp... ...por favor. ...un DEF ARP... ...sería cuánto? 112 DPS. Pues menos DPS. Menos DPS el que ya tengo. Bueno... ...y la otra... ...la Silver... ...Silver Brand... ...Silver Bow... ...creo que era, ¿no? ...la Silver Bow... ...149. ...realmente no son buenas. Realmente no son buenas, si. ...150... ...es que el arco que tengo es mejor en DPS. ...como lo ve. Pues me aguanto con el arco que tengo, ¿que желamos hacer? Vamos a ver el laberinto! Venga... ...ahhh... ...ahhh... ...vamos al laberinto! Venga! ...Vamos al laberinto, y hay un BIT por aquí... ...veo dos BITs. Veo a Batuivasa y veo a Azarok por aquí. La justicia se despegará. Vale, en el segundo, luego después del boss, hay tres darcherain juntas. Vale, me vale, me vale. Hola, Tazuki, a tu side. Es la segunda vez que se me reinicia, bueno, si me has saludado tu antes, hace un rato, ¿no? Si, hace un rato, bueno, que me has saludado. Es que se me ha reiniciado el stream last chat bot, se ha puesto a ser copia de seguridad y me borra el chat. Vale, ahí la tabla se ve bien, vale. Pero es a caer. Bueno, si se cae, que se caiga ahora, que acabo de empezar el laberinto. Bueno, aquí no hay que matar nada, aquí hay que simplemente andar, venga. Creo que el problema que tengo es con el arco, es porque he pillado realmente un arco muy, muy bueno, al nivel que tiene. Pero aún así de ahí me parece que es muy débil. 190 de DPS y el Lion S tiene 300, 300 algo. 340 es el mejor Lion S hay que yo he pillado. Tenía que haber pillado mi carcax, el real war. Para tenerlo ya puesto. Imagina porque eso es barato. Farox ha ido, por lo que parece. O por lo menos ya no me aparece como Big Web. Vale, aquí... No, aquí no es. Oh sí, un momentito, a ver. ¿Es ahí? Sí, es aquí, es aquí. Vale, vale. Es aquí. Aquí ir a Dark Shrine, a ver si me da algo bonito. Y luego vamos a ponerle vos. ¿Qué? 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 Por cierto, aquí las trampas se afectan a los pitchers, eh. Bueno, la trampa de fuego. Esto es para... Bueno, esto si queremos lo podemos hacer, ya que estamos... Sí, ¿por qué no? Ya que estamos aquí, vamos a hacerlo. No, no, no. Cuando ponga la gema de Brutality esto va a ser divertido. De hecho podría... No, 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 no. Vamos a poner allá. No puedo, no. No puedo, no. Tengo que necesitar... Mine. Con estos caos que han caído debería ya irme a hacer alguna completa, eh. Una compra interesante. Una compra interesante. Eh. Vale. Vamos a revisar por aquí. El problema de ponerme Brutality es que este arco tiene muchísimo daño elemental, ¿vale? Si yo me quito Mine y pongo Brutality, a ver. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver si podemos mejorar esto un poco. Eh, ¿qué más tengo? Eh, ¿qué más tengo? Ciclone, das... Pies, no. Eh, de 1943. Si me pongo esta, bajo muchísimo. Y si me pongo esta, 3020. Hombre, con esta mejora un poco. Coste 12. Coste 13. Cuesta menos mana y hago un poquito más de daño. Pues esa sí interesaría tenerla por aquí a mano. Increíble derecho la podemos tirar para atrás, pero el Mine me interesa por el tema de meter es Low a los bichos de Blight. Pero vamos, ahí no hay Blight. Estoy en el laberinto, no hay Blight. Así que venga. Más daño físico, más Bleeding. Está bien. Venga, sí. Vamos a usarla un rato. Vamos a usarla un rato. Sí. Eh, ¿está subiendo? Bueno, sí, estoy subiendo. Estoy pillando a experiencia aquí. Mmm... Sí. No creo que por aquí esté la shrine Que estoy buscando Por aquí se va el boss Me interesa Creo que la shrine Va a estar Por aquí no Pues supongo que por aquí por esta esquina Por este lado Vamos a probar por aquí No creo que aquí esté Ni loco Pero bueno Por mirar no quiero nada Salvo tiempo Pero la última acción Será por aquí Y a la izquierda No lo sé A ver Si está aquí abajo Aquí está Es este muro Bueno me vais a dar algo guay Dame un buffo permanente No de críticos No, pero bueno Tampoco está mal No me sube el DPS Por cierto Porque no tengo puesto el jaste Ahora Lo que pasa Con velocidad de ataque Tan rápida Me voy a fulminar El maná Pero bueno Dependiendo del robo de vida Digo Del robo de maná Que tenga Pero si ya tengo ahora A ver 50 Bueno, a ver Eso es lo que me temía Proclaim Proclaim Tanto resiliencia La sabiduría Es el origen De sufrir Y el tiempo No, pero bueno Lo que voy a hacer Y el primero Lo que voy a hacer Si yo no conozco Pues no Lo que voy a hacer Es el origen Creo que lo que voy a hacer Es el origen Pues no 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 Parece que roba vida, digo, mana bastante bien. Vale, no sé si será por aquí. Coño. No sé si será por aquí. Vale, por aquí por lo que tengo que salir. Cuando encuentre a Darcherain. Aquí. Aquí. Ya tengo lo que quería. Me voy. Adiós. Bueno, ¿qué me ha dado? No lo he visto. Uso adicional de la fuente. Vale, pues meteremos un conjuro a las botas. Sí, yo no tengo. Y otro a estos guantes mismo. Bueno. 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 Vale. 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 Vale, vale. Ya tengo lo que quería, ¿no? Sí. 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 Hay que buscar el... Aquí está la prueba, del aspirante. La jarrabre de la Ankara es esta liga. Porque por el tema del grupo que han metido. Bueno, ufo. Los cambios en las gemas de veneno. Valdrán ahora más las carras. Aquí. Roba vida. Creo que a mí no me puede robar vida. Pero a mí no me puede robar vida. Pero a mí no me puede robar vida. Lo otro igual. Uso adicional de la fuente. Tienes un uso de la fuente, pues uno adicional. Pero objeto único, uno adicional es... Coño, es que me puede tirar cero. Cero más uno. Lo cual es un poco ridículo. Tienes un uso de la fuente sin desesperación. Para entretener miedo es para dancer con la muerte. porque me llevo la nivez. Esto pa pa. Esto pa pa. Esto lo dejamos aquí. Y esto también. No hay fuentes. No, digo, no hay estatua ninguna. A ver que me encuentro. La esencia de un imperio debe ser compartida igualmente entre todos estos ciudadanos. Claim tu inheritance. La esencia de un imperio debe ser salvada. Eres desesperado. Eres desesperado por esto. El último imperio siempre es el peor peor peor. Puedo entretenerme limpiando y matando. Matando y subiendo de nivel puede ser. A ver para acá y luego para acá. No me merece la pena ahora mismo. Me interesa más quitarme ya el laberinto. Y luego pues... Voy a irme a la mina otra vez. Con la mejora que tengo ahí de Jaggernaut. Vamos a gastar el sulfito que nos queda. No. Voy a irme a la mina. El petróleo puede ser promiscido. Un imperio debe mantener a esas promiscas. Esto me lo voy a guardar porque me hace falta para un arrecipe. Hay que hacerse un arrecipe de un frasco de granito, y hace falta uno de agua marina, otro de hielo, otro de fuego y otro de rayo, creo. Una serie de requisitos más. Hay que hacer esto... ¿Dónde está? Crash Punify... Esto lo podría hacer fácilmente. Esto. Un frasco de granito, Orbe de Caos, Cartógrafo, Magic Boots, Orbe de Alquimia, Orbe de Cambio. Orbe de Alquimia, Orbe de Cambio, Spanko. Un frasco de granito. Encontra tu camino a la cima. Ahora me mata y me entra la reza. ¡Vamos! 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 Lo primero, siempre lo primero, puntos de ascendencia, los tengo. Guantes. Gemas, por fin. Necesito gemas. El anillo, ya está. Vale, vamos a meterle conjuros a esto. Edicto de las Llamas. A ver, ¿qué me da? Es una puta mierda, me interesa. Una Nova. 8% incrementado de ataque speed si has... has matado recientemente. Me vale. Eso me vale más que lo otro. Una Nova de fuego alrededor de mi paque. En fin. A ver. 100 a fuerza. 7x4, 28. Este se puede usar 4 veces. Este es solo 2. Este no me sirve. Este... Me sirve pero poco. Por poner algo, vamos a poner este. No es demasiado bueno, pero bueno. 2.685. 2.741. Vale. Vamos a ir al... Hideout. Bienvenido. 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 Te veo nuevamente. Esto si tuviera algo verde. Tiene alguno. No me interesa. No me interesa. No me interesa. No. 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 Un. Me gustaría cambiar los colores. Poner al menos un verde 3.384 3.300 70 vida Espera, espera 1.837 Mira... No pierdo mucha vida, eh Regenero 2% de la vida por segundo Cuando tenga al menos 400 de fuerza Que lo tengo Regenero 165 129 No, 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 no Más bien a fuerza y 10% Incrementado el daño físico global Teniendo en cuenta el Iron Grip Pues me sube el daño, ¿no? Entiendo Pero no mucho Es sacrificar 30 de vida por un poco De daño Y por regeneración Dejame decirte tu futuro Vamos a la mina, a ver qué tal. Vamos a la mina a gastar el sulfito y con un poco de suerte a subir otro nivel o un par de niveles más. Esto está grabando, si no voy a estar grabando. Me quedaría una misión en la mina, creo, si no recuerdo mal, era la de romper una pared. Aquí me falta usar el crafting de esto. Nada. Esto está hecho, ¿no? Actos 5. ¿Y a qué me está pidiendo? Esencia de la bruja. Que vaya... No voy a buscar el templo de Baal. El templo perdido de Aztsoval. Vale, vamos a por el sulfito, venga. ¡Momento! ¡Momento! Se me olvida algo importante. El punto de ascendencia. Mi ideal sería pillarme estos, velocidad y ser imparable, pero no sé si empezar a pillar estos. Velocidad ya tengo y tampoco me importa mucho que me paren un poco. Vamos a pillar estos, mejor. Yo creo que esto realmente no me añade daño y de velocidad muy bien. Estoy contento con la velocidad que tiene este Juggernaut. Podemos esperar, podemos dejar esto para el último. Vamos a pillar esto entonces. Vamos a empezar a pillar cargas de endurance. Y luego con el tercer laberinto, esas cargas de endurance serán daño. Si me golpea, como acaba de pasar, cojo cargas de endurance. Con lo cual soy más difícil de matar. Con lo cual ahora mismo tengo una reducción de daño físico del 69%. Y la resistencia alimentaria la tengo al 76%. Lo que me falta sería resistencia al caos. Que en el árbol no tengo nada de resistencia al caos. ¡Returno a Kitava! Pero bueno, eso lo arreglaremos de otra manera. Luego por cada... La siguiente ascendencia es que por cada carga de endurance que tenga, me incremento un 8% el daño. Por tal, tendría 32% de daño incrementado. A ver, el combo interesante de lo mismo de pociones es 3-4. Porque el 3 me aumenta el... Sí, 20% incrementado el ataque speed. Recupero vida, recupero maná. Y me aumenta la posibilidad de crítico. Grinson J-Wheel. Pero esta gema no me sirve. 50 de vida. No, 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 no. Se ha vuelto a reiniciar el Strim Last. O es lo de antes. Por cierto, hola Sproger. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿1889 con ese arco? Me vale. Me vale. Me vale. Me vale. Mucho. El problema va a ser... Poner haste. Me vale. Me vale. Pero... Lo que quiero ver es... Daño físico... C-17... No sube mucho. Sube sobre todo el daño de fuego. Y el de hielo. Y el de hielo. El de rayos se va a tomar por saco. Bueno. Pues si. Pero hay que prepararlo un poquito. Necesito que sea algo mínimo de 4 y enlazados. O uno rojo. Vale. Y aquí voy a necesitar... Mejor. Es que no estoy utilizando esto. Así que para qué. Me voy a poner aquí. Me voy a poner aquí el haste. Y el... El heral... No, el heral no. Ya está. Eso. Y el dash. Aquí. Un arco más chiquitito pero interesa. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Esta... Vamos a intentar hacer alguna cosa. Esto realmente... No me interesa. Pues... .. ... Y Y ¿Por qué no sale absolutamente nada de arcos? Dios, por fin, ¿qué chiste es este, tío? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, primero hay que terminar aquí. No, no, vamos a... Si no, 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 ¿Qué coño? Vamos a poder abrir sus proyectos y regresar a mí. Hay que ir aquí a las 2.6 aquí. Quédate fuerte ahí. Necesito... Visus projectiles, no veo alteración. 40% me ha dañado físico, no sé cuánto. Más físico sobre tiempo... Vale. 36.95... Vamos a calentar la gema primero un poquito, porque ahora mismo no me da más DPS. Me interesa ponerme algo que me da menos DPS. Vamos a subir unos cuantos niveles, porque está en nivel 1 y luego ya la meteré ahí bien metida. Tampoco con academics... No, no... Tampoco conan plaque. Pero es que el tema de velocidad de ataque ya veo que ataco demasiado rápido. Lo que quiero es que los ataques sean más fuertes, no que sean más rápidos. No se alimenta a tener ataques tan rápidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? Una gema que no me sirve de nada. Resistencia 46%, eso ya está bastante mejor. Esto hay que quitárselo. Vamos a poner aquí un colpito para esto. Vale, pues voy a cortar el vídeo. Minas, segundo laberinto, mejoras. Hay que hacer más mejoras todavía, pero bueno. Acto 8, vamos a ponerlo aquí.